Soy un campesino, tritín solitario Soy un campesino, tritín solitario Lejos de mi pueblo y del ser armado En la oscura celda, una vieja cárcel Pago por robo, yo nunca he robado Pago por robo, yo nunca he robado Y trae la montaña, yo nunca he robado Y trae la montaña, yo nunca he robado Será mi pastora, de mi ausencia llora Será mi pastora, de mi ausencia llora Y trae la montaña, yo nunca he robado Y trae la montaña, yo nunca he robado Será mi pastora, de mi ausencia llora Será mi pastora, de mi ausencia llora Soy un campesino, tritín solitario El patrón me dijo, me gusta tu chola El patrón me dijo, me gusta tu chola Yo no le hice canso, ni perdí el trabajo Yo no le hice canso, ni perdí el trabajo Al pedirle cuentas, de mi justo trato Al pedirle cuentas, de mi justo trato Me acusó de robo, donde el comisario Me acusó de robo, donde el comisario Y trae la montaña, yo nunca he robado Será mi pastora, de mi ausencia llora Será mi pastora, de mi ausencia llora Será mi pastora, de mi ausencia llora Kinder Guerrero Y su tributo a la cumbia peruana